¿alguna vez te has preguntado a cuántos animales se les nombra como osos y realmente no son? pues averigüémoslo, estás en cityanimal, un canal de youtube donde conocerás mucho de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más del reino animal, comencemos con el vídeo. por alguna razón al nombrar ciertos animales en su nombre común, se les coloca la palabra oso, pero estos biológicamente son diferentes algunos ni siquiera son vertebrados, pero así se les llama. para empezar y aclarar las confusiones que puede ocasionar el nombrarlos así, es necesario hablar de las características de los verdaderos osos, la cantidad de dientes que cuentan, la presencia de orejas pequeñas y circulares, además de contar con 5 dígitos en las patas, las cuales tocan el suelo, con poderosas garras, son muy voluminosos y omnívoros, siendo muy buenos cazadores y recolectores, casi no desprecian ningún alimento, teniendo una distribución casi global, son las principales características de los úrcidos. que por cierto motivo particular a varias especies se les ha nombrado por diferentes motivos como osos a otros animales, algunos con un poco de lógica al recordar a estos y otros, para serles sinceros no encontré alguna explicación. para empezar tenemos un pequeño habitante de australia, un marsupial muy conocido, esos son los koalas, estos pequeños mamíferos también se les nombra como osos en inglés y esto se puede deber a su parecido, ya que su cuerpo es rechoncho y cuentan con orejas circulares y pequeñas, por lo que recuerdan a estos, aunque no son úrcidos, ya que son escaladores, tienen dígitos fusionados en las patas delanteras y cuentan con un marsupio, que serían sus diferencias más evidentes. otro animal que también se le nombra para hacer referencia a otros animales son los osos marinos, los cuales son pinípedos algo rechonchos, tienen una vida acuática plena, con sus extremidades traseras fusionadas y una enorme capa de grasa en el cuello, los cuales viven en el pacífico, del norte de california hasta alaska, llegando a siberia, pero carecen de orejas y tienen sus orificios auditivos visibles, al no estar protegidos. existe un pequeño animal de china que se le nombra como oso, los pandas rojos, son unos pequeños animales arborícolas que también cuentan con un cuerpo rechoncho, cara semicircular y con orejas con la misma condición, los cuales pertenecen y forman su propio grupo. el siguiente animal es un caso donde no encuentro lógica para asemejarlos con los osos y esos son los osos hormigueros, unos animales americanos que son enteramente insectívoros, con un aparato bucal sumamente alargado y carecen de dientes, por lo que genética y morfológicamente son diferentes, tal vez su similitud recae en su pelaje que es muy similar al del oso, sobre todo por su color o por el largo de sus garras que llegan a ser enormes, pero como les dije solo coinciden en ser mamíferos. el gato oso es un caso curioso, ya que se parece mucho a 3 carnívoros, los úrsidos, los felinos y los mustélidos, pero son un grupo completamente diferente que solo comparten una apariencia divergente, que pertenecen a la familia de los vivérridos, a estos también se les nombra vinturong, siendo muy parecidos a los osos por su cuerpo voluminoso y sus cabezas que se asemejan a estos, de hecho su nombre científico hace referencia a esta apariencia. el siguiente animal es completamente diferente, ni siquiera son vertebrados y esos son los osos de agua, unos microscópicos animales que habitan en el musgo, su nombre se debe a diferentes factores, para empezar son rechonchos y sus extremidades cuentan con garras enormes, además son cazadores muy eficientes y voraces, aun cuando su nombre pueda crear confusión, los tardígrados que sería otra forma de nombrarlos, se les designa así al recordar a los úrsidos, en una versión miniatura. hay otro espécimen americano y arborícola que se cae de dicha condición, el oso perezoso, unos mamíferos que tienen una cabeza circular, rara vez tocan el suelo y son muy lentos, inclusive algunas algas llegan a crecer en su pelaje, su semejanza se puede deber a los movimientos torpes que efectúan y que hace pensar que los osos son animales flojos, sumado a sus enormes garras, que pueden dejar marcas en la corteza y se pueden asemejar a las de estos carnívoros, pero como ocurre con otros, solo comparten la similitud de ser mamíferos. y por último tenemos a la joya de la corona, los pandas gigantes, estos curiosos animales han creado mucha controversia, ya que son idénticos y eso ha provocado que se les asocie entre sí, desde su cuerpo hasta su cabeza todo recuerda a los osos, ambos son carnívoros y descienden de un ancestro en común, lo que provoca que tengan similitudes genéticas, pero también están muy cercanos a los pandas rojos, ya que cuentan con 5 dígitos y una prolongación en la muñeca que se asemeja un dedo, cosa que carecen los osos, por lo que es muy difícil distinguir y agruparlos, siendo una cuestión de discusión si son úrsidos, forman su propio grupo o son prosiónidos enormes. aquí tenemos 8 animales que se les nombra como osos, algunos son engañosos, otros porque simplemente nos recuerdan a uno y algunos son completamente diferentes, donde en la lengua española e inclusive en otros idiomas, se les nombra de forma común de esta manera, esos fueron los osos que no son osos, a lo largo del vídeo puse tarjetas para que puedas aprender más de estos animales, en esta parte podrás ver un vídeo del oso grizzly, no te lo pierdas, aquí entrarás a nuestro último vídeo publicado, si quieres conocer más de animales te invito a que te suscribas y pásate a mi canal citygamer, donde conocerás juegos muy curiosos y tenemos directos, te la pasarás genial, nos vemos en un próximo vídeo.